Hola que tal amigos bienvenidos al canal si algunos vieron el vídeo anterior de que pues les iba a mandar a pedir lo que son las antenas y lo que es este el micrófono del vídeo mic para mejorar el canal para mejorar el audio del canal quizás ahorita no estén escuchando bien acá el audio bien chido no sé la voz más fuerte o la voz es normal lo que pasa que este micrófono supuestamente mejora lo que es la calidad de audio de la voz y pues este para que se escuche más recio lo que es la calidad del audio entonces este pues hoy me ha llegado el producto de hecho en este vídeo nada más vamos a hablar sobre este producto que va a ser el unboxing que va a ser el desempaquetado como le llaman de hecho este canal no está dedicado a lo que son los unboxing de productos o la review de los productos que pues en pocas palabras lo que es este la review quiere decir este lo que son las pruebas si el producto sirve si el producto no sirve entonces eso va a ser la review de hecho van a ir dos vídeos aquí y pues lo que es las antenas del internet del cel en casa lo que es el modem pronto voy a traer lo que es el vídeo también entonces en este vídeo nada más vamos a hablar sobre lo que es el micrófono que es el vídeo mic me y pues de hecho es de la marca roll 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 o rode como le quieran llamar ustedes depende cada gente le llama un nombre distinto de hecho es roll la marca de este micrófono si ustedes quieren mandarlo a pedir de hecho pues aquí te voy a dejar el link de todas maneras si te interesa este producto si tú eres una persona que estás haciendo tutoriales que estás haciendo blog o lo que tú quieras o quizás para otras cosas no sé para viaje y pues quieres mejorar el audio de hecho este incluye un dead cat que muchos lo conocen como es el gato muerto que le dicen eso es una bolita que ahorita vamos a ver en este vídeo que sirve para reducir lo que es el viento para que no se escuche el viento como de esta manera se escucha el viento más o menos más o menos de esa manera se escucha lo que es el viento cuando tú estás grabando afuera de tu casa y pues hace mucho viento entonces te trae una cosita de hecho ahorita pues como te digo no sé cómo vaya a salir este vídeo porque pues en este canal no hacemos este tipo de cosas pero vamos a tratar de abrir la caja de hecho vamos a tratar de abrirlo y vamos a ver lo que nos trae adentro no voy a hacer que nos hayan enviado otra cosa y no es este lo que mande a pedir de hecho como te digo a ver cómo queda este vídeo pues más que nada como digo siempre que pues este canal no está dedicado a este tipo de cosas vamos a meter la tijera no me voy a cortar los dedos cuando vinieron a dejar lo que es este pedido de hecho el vídeo yo lo subí un día jueves apenas el jueves y pues estamos a domingo el día de hoy entonces pues duró jueves yo lo pedí el jueves como a las dos y media de la tarde del día jueves y pues jueves viernes sábado y domingo digamos que fueron aproximadamente cuatro días que duró en llegar este producto de hecho pues DHL te lo entrega y es todo lo que hace solamente te pregunta lo que es el nombre y más que nada pues es lo único que te pregunta el nombre y ya te da el producto y es todo lo que tiene que hacer yo pensé que tenías que firmar otra cosa y pues no es así de hecho no firmas otra cosa este vamos de hecho la mesa que estoy utilizando pues es una mesita cualquiera y no es una mesa especial como para hacer los unboxing y la review pues en este canal no hablamos de este tema pero no voy a hacer que no voy a hacer que no voy a hacer otra cosa de hecho ahí está la sorpresa aquí está el producto que mandé a pedir de hecho si es el producto que mandé a pedir vamos a checarlo de hecho pues es lo único que contiene la caja como yo les comento es mi primera compra que hago por mercado libre pues yo sugiero que no sé si tú quieras quieres mandar a pedir alguna cosa no sé lo que tú quieras yo te sugiero que lo hagas por mercado libre porque mercado libre por lo que sé es una empresa empresa no sé empresa de envíos es como más que nada como lo que es la plata la plataforma de youtube que muchos vendedores de hecho tú si tú eres un vendedor es un negociante no sé lo que si quieres vamos a poner que quieres vender una tijera tú te registras a mercado libre y pues pones tu producto más o menos funciona como lo que es el facebook que pues también puedes vender productos es lo mismo de hecho funciona casi igual Si vas a comprar algo, pues yo te recomendaría Mercado Libre Porque dicen que es una empresa 100% mexicana Y pues no creo que tengas problemas con ese tipo de pedidos Que tú puedas hacer por lo que es el internet Entonces vamos a checar qué es lo que trae esta cajita Este video no sé cuánto vaya a durar, te digo Vamos a checar lo que trae Y aquí está la caja, vamos a hacer la caja a un lado, vamos a ponerlo acá Me siento como un niño con juguete nuevo Ahora es cuestión que funcione Supuestamente es compatible con el Moto G6 Plus De hecho hice algunas pruebas con un micrófono de solapa Un micrófono, de hecho aquí esta bolita parece que fuera un gatito muerto Como le dicen, esto le dicen Dead Cat Que pues yo creo que como dice Dead Cat Vamos a ver De hecho aquí están las especificaciones Y es lo que trae Y aquí adentro tenemos lo que es el micrófono Tenemos el increíble micrófono que por fin se me hizo Aquí tenemos lo que es el micrófono De hecho Voy a checar muy bien Supuestamente yo en algunos videos he visto De hecho este video va a ser largo Este es el Dead Cat El micrófono va a ir aquí Esta cosita peluda sirve para que no se escuche el viento Cuando estás en las afueras Cuando estás en tu casa en un desierto y hace mucho aire Esta cosita reduce el aire y pues no se escucha feo Y pues si estás por ejemplo grabando pues adentro de tu casa Pues no ocupas esta cosita Esta cosa peluda Al menos que tengas no se Ventiladores prendidos El aire acondicionado Pues esto reduce lo que es el ruido del aire De lo que está ahí enfrente de ti Entonces este Más que nada es para el aire Más 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 es para el aire Entonces aquí tenemos lo que es el El micrófono De hecho como te digo Aquí van a ir dos videos Lo que es este Lo que es el unboxing Ya lo del desempaque Aquí ya sacamos todo lo que trae Y vamos a ver Trae esta bolsita Y trae otra cosa Trae esta cosa Que es el Una cosita como para mantener el producto fresco creo Si así es Y pues tenemos aquí lo que es este El manual de usuario Como te digo este video va a tardar como unos 20 minutos Porque vamos a hacer las pruebas De hecho Supuestamente puedes escucharte a ti mismo De lo que estás grabando en ese instante De que tú quieras grabar Por ejemplo estás grabando con lo que es este micrófono Y aquí le metes lo que es el jack de 3.5 Que son tus audífonos normales Para escuchar como está quedando la voz Más que nada Pues es lo que se especifica Lo que es el manual de usuario Es todo lo que trae Y el micrófono Este es el micrófono Y vamos a checar También trae el micrófono Aquí tenemos Vamos a ver Tenemos la cosita peludita Para el aire Para que no se escuche feo Y tenemos lo que es el micrófono Tenemos el manual de usuario Para que lo lean El manual de usuario Como te digo aquí Yo estoy usando un Moto G6 Plus Así es que Para que tengan una idea Que si funciona este producto Con lo que es el Moto G6 Plus Según he visto que Algunas preguntas que le han hecho A lo que es el vendedor de este producto Que la marca Huawei Supuestamente no es tan compatible Que ocupas una aplicación externa Para que esto funcione Y pues aquí tenemos esta cosita Esta cosita es como usarlo De soporte De hecho creo que va aquí